Hola, muy buenas. Ya veis, mucho tiempo ha pasado. Ha cambiado el decorado porque llevo unos meses que casi no tengo tiempo ni para grabar vídeos. Son las once y pico de la noche ahora mismo y es donde tengo que grabar los vídeos, aquí. Y bueno, esta es la segunda parte del paquete que me mandaba el compañero. Sorpresa. Este paquete pues se lo había enviado yo antes. Tiene una historia, o sea, yo tenía un juego, lo puse en Guadalupe en venta y hubo un chico que lo quiso cambiar por otro juego. Este chico vive en Madrid y yo vivo a doscientos y pico kilómetros de Madrid, entonces yo no iba a ir allí o a ver cómo se intercambiaba, no querían pagar gastos de envío ni nada, entonces a ver cómo hacíamos. El compañero del canal vive en Madrid, entonces yo le mandé el juego para allá con una forma especial y él hizo el intercambio y entonces me ha mandado de vuelta el paquete y entonces supuestamente hay una sorpresa dentro que yo no sé qué es. Viendo el juego que yo he intercambiado, pues ya sabréis algo de las compras de estos meses pasados, que intentaré hacer un vídeo estos días y enseñar algunas, las más importantes por lo menos, a ver qué, eso porque han sido unas cuantas y no he podido hacer. Entonces viendo el videojuego que yo he intercambiado ya imaginais una compra que he hecho. Lo demás no sé qué trae aquí, así que ya lo he rajado pero no he abierto. Entonces viene así. Papeles, papeles, papeles. Esto debe ser el juego que viene aquí. Ah, pues no. Bueno, por la forma de enviarlo y luego de devolverlo, pues yo he visto una foto y puede ser, puede ser una cosa que he visto. Entonces el que he intercambiado es este, el Demon's Soul. Yo tenía el Gran Turismo 7 y le he intercambiado por el Demon's Soul. De estos he jugado solo el Bloodborne y parece chulo pero es difícil, claro. Y Demon's Soul, pues básicamente tres cuartas de lo mismo. No lo terminé porque perdí un arma y luego era incapaz de subir el nivel que tenía ese arma. La vendí por error. Así que este, el Bloodborne lo compré básicamente por colección. Pensaba que nunca lo iba a jugar y al final lo jugué por lo menos un rato. Y este sí que también lo quiero probar. A ver, los gráficos y todo. Fue del comienzo de la Play 5. Y quiero probarlo. Y luego pues a lo mejor me engancha. Pero no lo creo. Luego también en el paquete. Viene dos protectores de Game Boy que se los mandé yo para allá. No sé por qué me los devuelve. Porque me pidió tres y yo le mandé, me pidió dos o tres. Le mandé tres y me devuelve dos. No sé por qué. No me lo ha dicho. No me lo ha dicho. Y bueno, el paquete ya está vacío y lo que me ha enviado es esto. Entonces, vamos a abrirlo. Yo creo que puede ser una cosa. Y por el tamaño coincide todo. Ah, pues no. Pues no. Es el Mega Man 5. Él hace cajas repro. Y esta la intenta, la está intentando hacer. Y bueno, pues esta es la calidad. Yo por ahora le veo que ha quedado bastante saturado el juego. O sea, la portada está saturada en color. No sé cómo es la original, pero ya digo yo que esto está saturado de color. Y bueno, pues me lo ha metido yo creo que en la funda que le mandé yo. que tiene esta funda. No me gustan. Que tiene una pestaña aquí en el medio. Y son un poco más flojas. Y luego yo compré unas más rígidas, que son las que también me han mandado. Y bueno, veamos a ver. Por aquí atrás, a veces depende de dónde saques la foto. O sea, para sacar lo que es la caja. Aquí a veces en el código de barras te ponen algo de la página para que veas que es una repro. Pero aquí no lo pone. Y él lo que hace además es, si la tiene en inglés o en francés o lo que pille, pues lo intenta traducir al español e intenta colocar las palabras y todo como son. Bueno, esta lo he dicho, el brillo está muy bien. Yo creo que el brillo está muy bien, como los originales nuevos, aunque parece que brille mucho. Pero está saturado. El color está saturado. No sé, luego eso es poner el original. Pero luego, bueno, una cosa que no suelen hacer nadie o no se ve nada. Es una rajita que tienen, ya no me acuerdo dónde está, porque no me esperaba esta caja, entonces no lo sé. Pero por aquí tiene una raja. No sé por dónde, tiene una raja la original. Entonces, en eso sí que se diferencia. Bueno, está el juego. Aquí está el juego. El insert. El insert también lo hace él. Y todo. Y está el juego. Vale. Yo no soy mucho de Mega Man. No soy mucho de Mega Man. Porque son chungos de cojones. Me acuerdo de jugar al 2, que lo tenía él. Creo que es el 2. Que lo tenía él y no me pasaba una fase para nada. Vamos a ver. Esto enfoca como el culo. Bueno, es el Mega Man 5. Pero, pues, sé que está probando a meter la room dentro de un cartucho original. Comprar el cartucho original, que le vale un pavo. Le cambia la pegatina y luego dentro le mete el juego. Esta pegatina, por ejemplo, se ve que no es original. Sobre todo las esquinas. Me enfoca muy mal. Las esquinas, las originales, las tiene de otra manera. Y bueno. Lo está probando. Entonces, quiere hacer eso. Quiere hacer el juego con el cartucho, con el manual y todo. Y entonces, pues, la primera prueba me la manda a mí. También veo que tiene el manual. También. No os puedo decir ni precio ni nada porque todavía no lo sabe. Solo me ha dicho eso. Entonces, por aquí, alto color. Y entonces, pues está de puta madre. Está de maravilla. Este juego, solo el cartucho, creo que ya va de 180 pavos o algo así. Entonces, claro, si eres coleccionista, fan de Mega Man y no te quieres gastar esa pasta, pues una de las soluciones es esta. Hay gente que no le gusta las repros. Y gente que, bueno, pues por jugarlo, pues tiene la repro. En su caja repro y todo. Y bien colocadito. Vamos a ver porque creo que en la bolsa... No sé. He tocado. No. No hay nada más. Se acabó. Pero... bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Él me regala caca repro y juego repro y yo le regalé un Zelda de Galvan, me parece que fue cuando valía muy poco y bueno y tiene una joya. así que nada le echaré un tiento a ver si puedo jugarlo a ver si he hecho unos minutillos a ver que tal el Mega Man 5 y muchas gracias ya estamos llegando ya hemos llegado creo que a los 100 100 suscriptores cuando lleguemos a los 120 haré un especial son las docenas, ya hemos dicho y no se de que hacerlo pero bueno, ya sabéis si queréis suscribiros y si no, haced lo que os dé la gana hasta luego